La ciclovía fue un proyecto propuesto e impulsado por el antiguo alcalde, Jorge Salúm, la cual trajo consigo varias polémicas, dado que muchos ciudadanos no están de acuerdo con la obra. Además, se argumentaba que afectaría a los negocios. Después de su construcción, actualmente la ciclovía que recorre la calle Laureano Roncal está en muy malas condiciones. Nos encontramos aquí en la esquina de la calle Isauro Vensor, en donde podemos ver que estamos en la ciclovía o la ciclopista. Esta importante obra que se realizó con el fin de ayudar a los duranguenses y para que sea más seguro transitar en bicicleta. Sin embargo, como estamos viendo, hay muchísimo deterioro, está un poco despintada, hay basura. Incluso los vecinos de aquí de alrededor tienen que estarla barriendo. Esperemos que la nueva administración tome cartas en el asunto, ya que es necesario que esta obra esté en óptimas condiciones para favorecer la seguridad de los duranguenses. Y bueno, como estamos viendo y como se los comentaba, esta ciclovía fue hecha para la seguridad de los duranguenses. Sin embargo, podemos ver basura, podemos ver baches también. Entonces, a pesar de que se hizo para la protección de los ciclistas, sí es importante que se le dé mantenimiento, ya que todavía tiene algunos riesgos. Estamos viendo aquí detrás de mí algunos bordos, baches, piedras incluso. Los vecinos tienen que salir a barrerlo porque tiene mucha basura. Además, se ve muy poca afluencia de ciclistas, lo que nos indica que no se está utilizando. Independientemente de la administración que se encargó de construir la obra, esperemos que se le pueda dar el mantenimiento que requiere, ya que la ciclovía ha ayudado a la disminución de accidentes.